Me gusta la gordita porque son divertidas, porque son buena onda y porque son agradecidas Me gusta la gordita porque me hacen feliz, las gorditas son las mejores del país Me gusta la gordita porque son lo mejor, son amadas, son simpáticas y tienen buen humor Me gusta la gordita porque le gustan lo más que el burro, buen amigo, siempre saben cocinar Y si no me supo, tengo maldita que me gustan, son las heridas, mi turista Déjame decirte que son tomeón, pero tiene cagao, la puta televisión Me gusta la gordita porque me hacen feliz, las gorditas son las heridas, mi turista Me gusta la gordita porque son buenas amadas, son igual en invierno, son guateros gigantes Y si no me supo, tengo maldita que me gusta, son las heridas, mi turista Déjame decirte que son tomeón, pero tiene cagao La puta televisión Pero tengo que decirte que son esta canción, y es que todos en la valla, hay reflexión Y algunas niñas son las heridas, mi turista, ya la verdad puede estar con la gordita Los guatones, Julián Todos enходes, Julián